Muchas gracias a Abraham Carvajal y a todo el equipo de Tardes de Simulcasting a través de Monterrico TV, a ustedes fanáticos o seguidores como de costumbre siempre para nosotros un gran orgullo llevarles nuestra participación un servidor Manny Rodríguez de parte de todo el equipo del Noqueador de los Campeones agradecerles una vez más la presencia y la oportunidad que nos brinda nuestro amigo Abraham Carvajal a través de Tardes de Simulcasting por cortesía de telepodromo.com, el simulcado oficial del Jockey Club gente serie responsable que atiende tu jugada recuerda ingresa a telepodromo.com, registra tu jugada y verás la diferencia de estar en una página con gente responsable por cortesía de contactohipico.p, la guía y el referente en hipismo nacional e internacional contactohipico.p de nuestro amigo Abraham Carvajal realmente un portal fresco, distinto que está desarrollando noticias, pormenores, comentarios, información todo eso en el ámbito hípico nacional e internacional contactohipico te lo tiene contactohipico.p vamos a entrar en materia de pronósticos jueves 3 de septiembre propuesta en Goldstream Park un total de 9 competencias 12 del mediodía el inicio de la primera del programa 11 de la mañana hora del Perú vamos a ubicarnos en un par de ejemplares que vamos a darles con base y en este caso con oportunidad de buscar siempre dividendos ubicamos a partir de la segunda del programa toma nota una carrera que se debe desarrollar en 1200 metros en arena condiciones de la cancha normales hasta el momento aquí va a haber cierta velocidad aquí vamos a ver ejemplares como Doña Camile que son ejemplares que mejoraron mucho en comparación a sus carreras anteriores pero observa que Doña Camile se viene de perder en una oportunidad con Matraca que corre en este tipo de competencias estas son dos yeguas que van a brincar van a hacer gasto de la prueba al igual que la número 1 Commanding Lady y esto tiene que favorecer con toda seguridad ejemplares como la número 0 la yegua Barrio Forever una yegua que las va a cazar una yegua que va afuera Marcos Menés se la conoce en todo momento la ha montado en varias oportunidades y esta yegua creo que está de riguroso turno esta yegua tiene se la tienen que si se la van a ganar esta yegua tienen que dejarle registro por debajo de 71 segundos esta yegua tiene registros muy llamativos y creo que va a ser una tremenda alternativa para todos ahí tienes en la segunda del programa la número 6 el ejemplar A Barrio Forever una yegua que ya tiene como quien dice la carrera en puerta el triunfo y en este caso ubicándonos a la cuarta observa que de esta cuarta del programa la principal o en este caso el principal favorito porque esta competencia es para caballos de 3 y 4 años perdedores todos el principal aspirante va a ser el número 7 el ejemplar Carting Up un ejemplar que decepcionó de manera estrepitosa la vez pasada un ejemplar que había briseado muy bien 4 años sus condiciones en este caso fueron muy buenas este ejemplar fue al aparato en varias oportunidades lo hizo excelente pero realmente no pudo demostrar esa capacidad corredora ahora lo va a un lote de 10 mil y creo que este ejemplar con toda seguridad lo deben reclamar yo particularmente prefiero tirarle este tipo de ejemplares antes de montarnos en este barco prefiero irme hacia la fórmula el número 8 el ejemplar 1 Baby Bird observa que este ejemplar por incómodo puesto de salida tomó la punta y ahora tiene la oportunidad de irse con el jinete Christian Torres un jinete más efectivo en el caso de que lo viene a montar Luca Panichi un jinete pienso que se cuida mucho o es un jinete más cómodo más tranquilo menos enérgico cosa contraria al jinete Christian Torres un muchacho joven nueva generación va afuera va a cazar carrera y creo que este ejemplar a vencer ahí tienes esa fórmula el número 8 1 Baby Bird nuestro Best B nuestra mejor jugada en la cuarta del programa y buscando alternativas de dividiendo segunda el número 6 a Barrio Forever suerte para todos muchas gracias a nuestro amigo Abraham Carvajal y a todos ustedes amigos y seguidores de Tardes de Simulcasting suerte para todos cuídense mucho y con esta información retornamos con nuestros compañeros y sigan disfrutando a través de Monterrico TV y a través de Monterrico TV sonidos